Mi flow es embajador del trabajador del párrafo Me acerco mazo al sol loco, ardo como Icaro Y renazco como Lázaro, lo enlazo pa' lanzaroslo Yo os mando amor del bando de los vándalos Me zarzo solo dándolo, levanta los dedos bien arriba No abandono a mi batallón y al vástago cabrón Que me nació en forma de rima, derrama se activa La narrativa se activa y derrama tanto olor que os tumba Mira, yo seré un pajarón pero las encajo Otros rajaron demasiado pronto Tontos y bárbaros, ávaros del mal rollo, no yo yo Con un movimiento de párpados al ámparo del micrófono Fluyo, sé que no es asunto mío, igual que no es asunto tuyo Así que aquí nadie hace nada, si prospera su chanchullo Mueven un kilo, mueven el culo Alguno pilla un millón, mucho acaba en el trullo ¿Quién eres tú, bro? ¿Quién eres tú, sista? ¿Sabéis de dónde vengo? En el mares me se resiste, que Dios nos asista Para lugares jodidos Solo tengo buena vibra Cuando el amor te alegra El mal humor emigra Yo de mi gramo haré unas líneas Del gramo de sensatez que os falta para lo mucho que os gusta opinar Esta es la droga que estimula más tu glándula pineal Zetas y milenials, esta mierda os va a linear No chacrar ¿Y de qué va este tema? De que me gusta rapear y me desjogas Una droga es un problema, luego no puedo parar Me quema la lengua en el paladar Y digo cosas que las eman, pero son todas verdad Y de eso va este tema De que me gusta rapear y me desjogas Una droga es un problema, luego no puedo parar Me quema la lengua en el paladar Y digo cosas que las eman, verdad es que puede ningún votar La soledica sesión da comienzo, no lo pienso Entro en vuestra zona de confort Yo os ofendo, no blasfemo Solo pongo de manifiesto vuestro peor temor No conocemos las reglas del juego Borregos todos, arrieritos somos Como el noveno pasajero del nostromo El bicho dentro del bicho Hasta el final de la peli no la espicho Está todo dicho, no te confundas pichón Si te falta comprensión lectora O el cerebro se te atora Con este track te puedes doctorar ahora Yo voy a espectorar alguna flema bien sonora Te voy a esputar fuera del tórax Por no soportarlo más y por la tos de la hierba Es conserva verbal, verso gran reserva Sonará de fondo en el bar Algún finde de mierda Y será de verdad nuestra leyenda No se olvidará, no pasaremos a la historia Una trayectoria en el rap, una vida al micro Dote a mi mote de un enorme doble sentido No es tan pequeño si lo escribo ¿No crees? Todos los grandes tienen ciclos Lo que he dicho de mi en donde ha quedado Me quema la lengua en el paladar Y digo cosas que las eman Pero son todas verdad Y de eso va este tema De que me gusta rapear Y me desjuegas una droga Es un problema Luego no puedo parar Me quema la lengua en el paladar Y digo cosas que las eman Verdades que pueden incomodar Por se lo 하�an Me traigo bien Porque pasa la lengua en el paladar En la lengua en el paladar Y de eso va ser Veker Hmope Más que la lengua en el paladar